Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Mary Curson. Ella fue una aristócrata británica de origen estadounidense que llegó a ser virreina consorte de la India. Convirtió en su mujer muy admirada y querida por su encanto personal y por su gran elegancia. Pero hoy en día es especialmente recordada por haber inspirado supuestamente junto a sus tres hijas a distintos personajes principales de la serie británica Dautonevi. Espero que os guste esta biografía. Mary Victoria Letter nació el 27 de mayo de 1870 en Chicago, en Illinois, en los Estados Unidos. Fue hija de Levi Letter y de la esposa de este, María Teresa Carver. El matrimonio tuvo cuatro hijos en común, siendo Mary la segunda de sus vástagos. Su padre era un hombre de origen suizo-alemán que llegó a levantar un destacable imperio dentro del mundo de los negocios pese a su origen humilde, ya que pasaría de ser un simple dependiente de una pequeña tienda a llegar a tener sus propios negocios y asociarse con importantes empresarios estadounidenses. Gracias a la fortuna que empezó a amasar su padre, la familia se instaló en Washington D.C., cuando Mary tan solo tenía 11 años de edad, empezándose a acodearse con la alta clase de la zona. La familia estableció su hogar en la conocida mansión Letter House, y en dicho lugar, la muchacha empezó a recibir una buena educación, acorde con su posición, recibiendo clases de danza, música, modales y administración en el hogar. También aprendió a hablar francés y recibiría clases de historia, matemáticas, literatura y ciencias por parte de un profesor de la Universidad de Columbia. Mary iría creciendo, convirtiéndose en una jovencita que sería descrita como hermosa, de piel pálida, alta, de cuerpo bien formado, frente estrecha, ojos grises, cabello oscuro y rostro ovalado, además de ser vista como una dama educada, de exquisitos modales, inteligente y encantadora. En el año 1888, la joven sería presentada oficialmente en sociedad, captándose rápidamente la atención a los presentes, ya que no solo descendía de una rica familia de negocios, sino también por sus modales, su intelecto y su notable belleza. A partir del año 1890, la familia Lethar empezó a visitar bastante a menudo la ciudad de Londres, y pronto Mary empezó a captar la atención de distintos hombres pertenecientes a la aristocracia británica. En una ocasión, fue invitada a un baile donde el propio príncipe de Gales, Eduardo, el futuro rey Eduardo VII del Reino Unido, la invitaría a bailar, algo que causó una gran expectación. Por esta razón, Mary se vio obligada a acudir a todos los bailes que se organizaron durante aquella temporada, hasta que un día conoció a George Curson, un político conservador que era miembro del parlamento. Surgió en un gran flechazo entre ellos, nada más conocerse. George Curson no tardó en empezar a cortejar al hermosa joven, hasta que finalmente decidió pedir su mano en matrimonio, una propuesta que sería aceptada rápidamente por la familia de Mary, pese a que George no era un destacado político y estaba un tanto arruinado para entonces. El 22 de abril de 1895 se se volvió entre Mary y George Curson en la iglesia episcopal de San Juan de Washington D.C. Para entonces, ella tenía 24 años de edad en el momento de la unión y él, 36. Mary pronto ejerce una influencia positiva en la vida de su marido. Gracias a su encanto personal, consiguió que su esposo fuese reelegido de nuevo como miembro del parlamento británico en el año 1895, algo que fue posible gracias al encanto y a la simpatía que derrochaba Mary entre las altas esferas londinenses. El matrimonio pronto se dedicó a la tarea de traer a sus hijos al mundo. En el año 1896 nació la primera hija del matrimonio, una niña que se llamó Irene, quien llegara a ser segunda baronesa de Rivensdale, además de que fue miembro de la Cámara de los Lores. Y en el año 1898 nació Cynthia, quien sería una destacada aristócrata y política británica. En el mismo año en el que nació su segunda hija, su marido George aceptó el cargo de virrey de la India, además de ser nombrado como varón Cursen de Ketalestén. Ante la nueva posición de su marido, Mary se convirtió en virreina de la India, obteniendo el cargo más alto que una mujer pudo alcanzar dentro del imperio de la India, es decir, de la India británica. El 30 de diciembre de 1898, los virreyes llegaron a la ciudad de Bombay, donde recibieron una gran bienvenida. Lo mismo ocurrió cuando llegaron unos días después a Calcuta, donde tuvieron un magnífico recibimiento, cuando llegaron al lugar que sería su nuevo hogar, la casa de gobierno Raj Baban. La belleza y el encanto de la virreina pronto llamaron la atención a los presentes, y distintos poetas llegan a describirla como una rosa que irradiaba una hermosa luz o como un diamante engastado en oro. En el año 1902, su marido George empezó a organizar la coronación del rey Eduardo VII de Reino Unido como emperador de la India, siendo aquella ceremonia de coronación uno de los eventos más grandiosos de la historia. Durante el baile de coronación, Mary hizo acto de presencia con un magnífico vestido bordado con plumas de pavo real y con hilos de oro y de plata, además de portar un llamativo collar de diamantes y un gran broche adornado con perlas y diamantes, convirtiéndose en la gran sensación de aquella velada. También se dice que la virreina ayuda a diseñar la túnica de coronación que llevó la reina consorte Alejandra de Dinamarca durante tal ceremonia, eligiendo ella misma los materiales que se tenían que usar para su confección. Mary tenía fama de ser una gran derrochadora en moda, teniendo un gusto muy caro para la ropa y los complementos, siendo vista como una de las mujeres más elegantes y mejor vestidas de la época. Incluso le gustaba usar telas de la más alta calidad y elaboradas en la India, las cuales se pusieron muy de moda en Europa, debido a que muchas mujeres de la alta sociedad europea quisieron imitar sus atuendos. Mary no solo mostraría interés por la moda, ella también participaba en distintas labores de caridad junto a otras mujeres británicas que se encontraban en la India. Incluso colaboró junto a la marquesa de Dafferin y Ava a mejorar las condiciones médicas de las mujeres de la India. Mary también realizó numerosas excursiones por la India británica, donde conoció mejor la cultura del país y vería hermosos paisajes. Incluso realizó algunos viajes para poder ver en primera persona los animales salvajes y exóticos que jamás había visto, como es el caso del rinoceronte indio. Pero tras realizar un largo viaje para ello, no logró ver ni un solo ejemplar, algo que la desilusionó bastante, especialmente cuando se enteró de que estos animales se encontraban en riesgo de extinción por la caza. Así que la virreina le pediría a su marido de que hiciese lo posible para salvar al rinoceronte indio, creándose así una reserva natural que se acabaría convirtiendo en el Parque Nacional de Casiranga. Pese a tener una vida de ensueño y rodeada de todo tipo de lujos, Mary no sería feliz del todo. Su marido George deseaba tener un hijo varón, y tras haber tenido dos hijas, la virreina no logra quedarse embarazada, siendo algo bastante desesperante para ella. Por esta razón, realizaré distintos viajes al Reino Unido y a distintas partes de Europa para someterse a una serie de tratamientos de fertilidad, hasta que finalmente logró quedarse de nuevo embarazada, alumbrando en el mes de marzo de 1904 a una niña que se llamó Alejandra. Pero el nacimiento de esta niña sería una gran desilusión para el matrimonio, que deseaban con todas sus fuerzas tener un hijo varón. La salud de Mary empezó a deteriorarse rápidamente a causa de sus continuos viajes, su estresante vida social y por el clima de la India. Además, su continua obsesión de dar un hijo varón a su marido ocasionó que se sometiese a una serie de cirugías y de tratamientos de fertilidad un tanto agresivos que empeorarían su estado de salud. Especialmente cuando sufrió de un aborto espontáneo que le provocó una infección bastante grave que casi le costó la vida y de la que nunca se llegó a recuperar del todo. En el año 1905, su marido renuncia a su cargo de virrey de la India, regresando a su matrimonio a tierras inglesas, donde la salud de Mary no hacía más que empeorar, hasta que finalmente acabaría falleciendo el 18 de julio de 1906 en su casa de Londres. Según se cuenta, durante su estancia en la India, Mary llegó a visitar el Taj Mahal, un enorme mausoleo que fue construido por el emperador mogol, Sayah Khan, como muestra de amor hacia su esposa, Muntaz Mahal. Y durante aquella visita, la virreina llegó a decir que estaba dispuesta a morir en aquel mismo instante, solo porque alguien le demostrase de esa manera su amor. Por esta razón, tras fallecer, su marido ordenó construir una capilla para Mary en la iglesia de todos los santos de Ketalestén. Y aunque no tiene nada que ver con el Taj Mahal, su marido ordenó construirla para ser enterrados juntos en aquella capilla. Su marido George se acabaría casando 10 años después de haber enviudado con Grace Dugan, pero de este matrimonio no nació ningún hijo. Según se dice, Mary Gursen y sus hijas pudieron haber inspirado la creación de los personajes ficticios que aparecen en la serie de televisión Dauton Ebi, ya que en dicha serie aparecen ciertas situaciones o asuntos parecidos que llegaron a vivir la familia Gursen, como por ejemplo la falta de un heredero varón. Mary fue una mujer que destacó en su época por su belleza, su elegancia, su intelecto y su encanto personal. Ella sería muy querida y admirada, convirtiéndose en una dama que era muy bien recibida y apreciada allá donde fuese. Pese a descender de una familia de origen humilde, Mary creció entre algodones gracias a la fortuna que llevó a amasar su padre, algo que la permitió el poder nadar entre las altas esferas estadounidenses y británicas, hasta que finalmente llegó a contraer un matrimonio que la permitió formar parte de la nobleza británica y que la convirtió en virreina consorte de la India, siendo el mayor cargo que podía aspirar por aquel entonces una mujer de su posición. Mary se convirtió en tu único no en la moda, siendo su estilo imitado en distintos puntos de Europa, especialmente en Reino Unido, donde sería muy admirada por su elegancia y su estilo para vestir. Siendo mujer que gastó grandes sumas de dinero en vestidos y complementos, pero también hay que reconocer que hizo grandes labores, como por ejemplo su participación para mejorar la atención médica que recibían las mujeres de la India, o intentar evitar la extinción del renoceronte indio. Pero hoy en día es más conocida por haber sido la mujer que junto a sus tres hijas pudieron haber inspirado a distintos personajes de la serie Downton Abbey. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Mary Cursin. Espero que os haya gustado esta historia. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando, y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber que os ha parecido esta historia y si conocéis a otras familias o personajes que hayan inspirado series o películas históricas. También quisiera felicitar por su cumpleaños a Elizabeth Aguirre Rodríguez y mandar un afectuoso saludo a Araceli Corona. Y con esto me despido. Hasta la próxima. 1 1 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 Gracias.